Un pequeño cambio de plannings De cualquier manera saldré de este laberinto Buscaré la mejor manera de no engañarme De cualquier manera viviré sufriendo y soñando Abriré las persianas de nuevo al claro del nuevo día Y correré al mereo de las palmas Y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepas que no soy de nadie Yo soy de la calle Congelaré cada sonrisa sexy Y mataré toda esperanza en ella Para que sepas que no soy de nadie Yo soy de la calle Radio Naranjera Refugiado Ahogaré toda pena Quedar con tragos de whisky Probaré toda piel ajena Sea cual sea y quiera Y correré al mereo de las palmas Y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepas que no soy de nadie Para que sepas que no soy de nadie Yo soy de la calle Yo soy de la calle Congelaré cada sonrisa sexy Y mataré toda esperanza en ella Para que sepas que no soy de nadie Para que sepas que no soy de nadie Yo soy de la calle Para que sepas que no soy de nadie